...y la Procuraduría seguramente lleva el proceso y estamos seguros de que va a haber más implicados en este caso. ¿Sabe si ya fueron aceptadas las recomendaciones de estas 33 destituciones y si no se les va a inhabilitar si nada más es la destitución, si esa es la única sanción o hay inhabilitación? Continúa el proceso jurídico donde se va a determinar además las posibles sanciones independientemente de la separación del cargo. ¿Estos hechos no alcanzan al ex secretario de salud? Él tenía conocimiento hasta el momento antes de su separación del cargo de algunos hechos puesto que la auditoría viene avanzando desde el mes de septiembre del año pasado y de manera parcial tenía información. ¿No preguntan más? ¿Entonces tiene que con relación lo van a llamar a aceptar? En el proceso jurídico se determinará, pero en este momento no hay responsabilidad para él. Señor secretario, si bien no hay responsabilidad para con él, entonces también se lo hizo. Toda vez de que él sabía algunas condiciones que estaban generando, tengo entendido que algunas de estas personas señaladas hoy destituidas habrían sido ajustadas precisamente contra el antes del secretario. Bueno, recuerden que ya hubo separación del cargo, son aproximadamente 12 las personas que ya se han separado del cargo en su momento por parte del secretario Aguirre y 21 están por salir. Es decir, de las 33 que usted dijo, 12 ya han sido separados antes y están 21. Por parte del secretario Aguirre y ahora la recomendación es para que 21 personas más funcionarios públicos, de acuerdo a la recomendación nuestra, salgan. La recomendación al secretario Héctor es en el sentido de la separación del cargo. Él tomará la decisión. ¿Por qué no más una denuncia penal? Perdón, la segunda es, si se va a compartir este tipo de información con la reunión que se está vinculando. Recuerden que hay convenios de colaboración con los otros órganos de control, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y me refiero al Congreso de la Autofisicalización, si es necesario interactuamos. En este caso, quiero decirles que estamos trabajando este año 300, estamos llevando a cabo 300 auditorías, de las cuales ya iniciamos 77. Y la idea es seguir trabajando a favor de la transparencia. Cero tolerancia a la corrupción. Y sí le pedimos a la sociedad, y queremos ser muy empáticos y muy claros en el sentido de que cuando haya anomalías detectadas por la ciudadanía, venga la reacción pública en la denuncia, en las fases del día. ¿Por qué nada más una denuncia penal y todos los demás? Nosotros encontramos que hubo, en este caso, los contratistas que decidieron deponer la denuncia penal contra este servidor público. Ah, esto no fue la gestión pública. La gestión pública, recuerden, recibe denuncias, en este caso sí fue, se le dio seguimiento, y hasta este momento se lleva a cabo la denuncia penal y la averiguación previa para determinar responsables.